¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya preparaditos para el capitulito de hoy. Vamos a jugar el partidito frente al Betis, aparte ya estoy en el momento del partido. Vamos a ver la alineación, no me acuerdo que he hecho. Vamos a darle a continuar aquí al Villarreal. Va a jugar también, al mismo tiempo que nosotros. Voy a jugar con todo, creo que tengo a todos. Sí, están todos ahí bien puestecitos. ¿Vale? Campillo ya en 81, no sé si os lo había dicho, enseñado o cualquier otra cosita. Vamos a ver ahí, suben la popularidad de estos, a ver si llegan ya a niveles de 90 y tantos. Juegan con Mina y con Kennedy, antiguos teltistas. A ver qué nos sale, tienen buena defensa, no tienen mal equipo. No tienen mal equipo este Betis, que por algo está luchando por lo que está luchando. Vamos a ver, vamos a quitar la musiquita y subimos el sonido ambiente. Primera opción para nosotros. La tiene Firpo. Firpo frente a Bartra. Bartra para Beltrán. Uy, Bartra. Firpo para Beltrán. La pasa al centro. Uy, 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 uy. Tira, le rebota uno en la cabeza. Vaya liada. Y al final no metemos gol. Y al final no metemos gol. Cago en la mar. Vale, si ganamos nos podríamos poner con 44 puntos, eh. Muy bien de puntos. Firpo. Vamos a Ibertran. Ay, qué pena. La perdemos ahí. Mina. Mina pierderá. Regálale ahí un golito a tu celta. Uy, 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 uy. Asensio. Y golito de Asensio. Vamos ahí. Golito de Asensio. Siempre mete este chico, eh. Siempre mete. Siempre mete. De hecho, estaba Pichichi. Estaba Pichichi. Vamos a ver. Otra opción, eh. Tenemos ahí a Asensio. Que la va a centrar. Vamos a ver si la centra bien. La centra bien. No, la centra bien. Llega por ahí. Le cae el balón a Jovic. Jovic. Golazo de Jovic. Vamos ahí. Estaba viendo justo las estadísticas de Jovic. A ver cuántos goles había metido. Y con este su octavo gol. Poquitos goles, eh. Sí que es cierto que, ojo, eh. Mete más goles a Asensio. Uy, que con la victoria nos ponemos de segundos. Ah, vale. Porque el Villarreal va empatado a ceros todavía. El Villarreal va empatado a ceros. Pero oye, nos ponemos segundos a cuatro puntitos del líder. Hemos recortado ahí bastante bien. Borja Barrenechea jugando mal. Igual hay que cambiarlo y meter a cuesta. Vamos a ver. Uy, 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 uy. Liada. No, vale. Digo, liada. Que nos meten gol en contraataque. No me molaría nada. Vamos a darle a continuar rapidito. Y a ver si Borja Barrenechea sube ahí su valoración. Seguimos atacando. Firpo. Firpo la tiene. Se la pasa para Beltrán. No, es Rodríguez el que tiene el balón. Va a encarar a Bartra. La tiene que pasar atrás otra vez a Firpo. Firpo para Asensio. Asensio, Asensio, Asensio. Y golazo de Asensio. Dos golazos de Asensio. Dos golitos buenos para Asensio. Igual hay que quitar a Borja Barrenechea, ¿eh? A ver qué pasa. Ahí. Está con valoración de cinco. Vamos a sacarlo. Vamos a darle minutitos a cuesta. Que no pasa nada. Y Sensi también está jugando ahí. Que sí, que no. Me la voy a jugar. Vamos a meter a... Vamos a meter en este caso a Mayoral. Que le estamos dando pocos minutos. Y vamos a dejar esto así. ¿Vale? Ahí. Que no, tío. Qué manía de hacer estos cambios. No sé si es como lo quería dejar o no. O lo quería dejar así. Pero bueno. Vamos a poner... Vamos a poner la alineación así. Vamos ganando 3-0. Vamos a dar minutitos. No sé qué partido viene después. No me he fijado, la verdad. Sale ahí Rodríguez. Entra a Lainez por parte de ellos. Y... Centra el córner Mayoral. No me lo puedo creer. Un rematador. Vamos a ver. Rematamos. Y la despejan, eh. Otro córner. Vamos a ver Firpo. La coge Firpo. Se la puede tirar. No se la tira. Fran Beltrán. Fran Beltrán la centra. Se va de dos. Se va de tres. No. Firpo la centra para Ceballos. No tira. Tira Beltrán. Y golazo de Beltrán. 4-0. Pero... Oye, se nos está dando bien jugar en... En Sevilla, eh. Vamos a meter a Campillo. Creo yo que voy a meter a Campillo. Vamos a darle minutitos. Estamos ganando 4-0. Y con esto terminamos los cambios del partido de hoy. Campillo siempre que sale me la termina liando un poquito. Pero bueno. Vamos a ver a... A ver... Si no sale mal esta jugada. Mira. Tiene también a Ander Barrenetzea, eh. Que también se lo vendí. Les he vendido yo su delantera entera. Mina, Kennedy y Ander Barrenetzea. Que no sé qué valoración tendrá. Porque también tenía bastante buena proyección. Lo vendí porque no jugamos con extremos. Uy. Uy. Opción de ellos. Bastante fuerte. Ceballos la saca. Mayoral. Es verdad. Yo lo que iba a ver es en táctica. Instrucciones. Este va a seguir tirando. Perdonad. No. Quiero a Jovic. Vamos a ver. Campillo. Quiero a Asensio. Asensio. Va a sacar a Asensio. Y a Asensio. Dejamos ahí. Y todito, eh. Mirad. 14 tiros. 8 por dentro. Pero posesión sí que palmamos ahí un poquito. El Villarreal ya va ganando. Ya nos ha superado. Pero bueno, eh. Seguimos ahí a 4 puntitos del líder. Que siempre sienta bien. Y a ver. Yo creo que van a tirar un baloncito largo. Cuesta para uno de los delanteros. Ahí estamos. Y quien la coge mayoral... Asensio. Triplete de Asensio. Triplete de Asensio. 0-5 que nos llevamos para nuestra... Para nuestra casa. Que barrido. Que barrido, eh. Que barrido, chavales. Pobre Unai Simón. O... Bueno, Unai le he bautizado yo. No sé cómo se llama realmente. Y final del partido. 0-5. Que bien los partidos en Sevilla, eh. Tanto al Sevilla. La 7-2. Como ahora al Betis. 5-0, eh. Nada. Pero que nada mal. Vamos a poner un poquito de musiquita. Vale. Y vamos a darle a continuar. Eh... Súper bien este resultado. Nos deja terceros en la tabla de clasificación. Hay que... Uh... Contra el Villarreal, eh. Rival directo. Día 19. Estamos a 5 días. Eh... No va a querer irse. Es que no va a querer irse. Español. Fuera. Este. Fuera. Lo siento. Yo no es que no lo quiera vender. Yo lo quiero vender. Quiero mandarle... De paseo. No quiere irse. No es cosa mía. Esto es copa. Sorteo completo. No sé si sé. Contra el Cartagena. Bueno. Primera opción. De un... De un rival medianamente asumible. Para pasar la primera fase. Vamos a ver si es verdad. Porque siempre me pasa igual. Pero bueno. Eh... Igual tengo que darle a entrenar físico. Potenciar el físico un poquito. Diego Campillo sigue subiendo ahí. Que es una barbaridad. O sea... Karajum Narmer parece que va a subir enseguidita. Cuando vea el vídeo. Y Rafa Martínez parece que también. Tengo ahí... Tengo ahí... Buena gente que va a subir de nivelcito. Igual hay que plantearse un poquito... Eh... Los suplentes, eh. Los suplentes no. Los reservas. Vamos a ponerlo así. Eh... No me he fijado en los resultados. Soy un desgraciado. Vale. Eh... No puedo entrenar. Vamos a seguir dándole a continuar. El Atlético de Madrid gana. El Valencia gana. El Real Madrid pierde. Y el Barça gana. El Real Madrid no puedes perder contra el Levante. Es que siempre perdemos los partidos fáciles, chicos. Vamos a ver la táctica. Yo creo que quiero jugar con todo. Creo que me compensa jugar con toda la alineación al 100% bien. Así que contento con lo que tenemos. Y voy a jugar con lo que hay. Vamos a ver si Borja Barreneschea se luce en este partido. Necesitamos que te luzcas, Borjita. Porque eres fundamental en defensa. No puedes tener una valoración como el partido anterior. Tienen buen equipo. Tienen buen delantero. Tenemos buena defensa. Vamos a ver si conseguimos ganarle. Me suena que en la primera vuelta perdimos el partido contra el Villarreal. Que Rulli había hecho muy buen partido. Me quiere sonar. Y si ganásemos nos pondríamos por encima de ellos. Mira, el Barça se ha puesto de segundo. Ya ha ganado. Ya sabemos que ha ganado. Nos pondríamos por delante de ellos. Con 47 puntos. Seguiríamos a 4 puntitos de ese Atlético de Madrid que va líder. Vamos a ver. Juega Mikolenko. Que me quiere sonar que nos la lió en el partido anterior con una muy buena asistencia. Pero no lo tengo del todo claro. Minuto 30. Ni una opción ni para ellos ni para nosotros. Nos ganan en posesión. Ganamos en tiros. Pero ninguna opción. En Manu Trigueros. Voy a quitar a Luka Jovic. Porque no estamos teniendo buenas oportunidades. Y parece que va a ser opción para ellos. Gómez. Cáceres. Ah, no. Descanso. Mira, minuto 45 me gusta. Minuto 45 no ha habido interrupciones. Y me da a mí que Odriozora también está jugando bastante mal. No, no. Y viene por su banda. Viene por su banda. Así que chicos, me da a mí que... Eh, 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 eh. Cuesta del lateral. Y vamos a meter a Mayoral. Eh, ¿cómo es esto? Vamos a poner a Rodríguez. A Rodríguez. Y Mayoral es el mejor. Vamos a poner el normal. Me parece a mí que va a ser lo mejor. Y vamos a ver... ¡Uy! Pasa el largo para Jovic. Por favor, no me... Ay, no. Pasa el largo nada. Si ni coge el balón. Ni va por el balón. Pero este chico aquí está. Aquí está. Si no le llegó a cambiar hubiese metido gol. La sacan en cortito. Mikolenko la puedes liar. Por favor, líala a Mikolenko. Chico, eres esceltista. Eres de mi... Uy, 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 uy. No la lía Mikolenko. La lía Coquellín. Coquellín, Ceballos, Asensio. La pasa para atrás Beltrán. Se la pasa para Asensio otra vez. La tira Asensio. Nada, no está Jovic atento para coger el rechace. Vamos, seguimos con oción. Williams no la sabe sacar. Vamos a ver ahí. La vuelve a pasar Asensio. Abre a banda para Firpo. Por favor. Ahí estamos. Firpo avanza un poquito. La puede centrar. Asensio la pasa para atrás otra vez para Ceballos. Movemos muy bien el balón. Y tenemos faltita. La va a sacar. Tenemos cambio. Minuto 47. No estaba jugando del todo bien. Ni Odriozola ni Jovic. Vamos a ver si tenemos algo más de opción. No nos dejan ni ver la falta. Eso no me gusta, eh. Busquets. ¿Han comprado a Sergi Busquets o qué? No, es M. Busquets. No es. A ver. Cáceres. Nos vamos a quedar con las ganas de ganarle a un rival directo. Y a ver, a ver qué pasa. Golito. Uy, no. No es golito. Firpo la saca. Creo que voy a poner el muy ofensivo, eh. Creo que me interesa meter el muy ofensivo. Para ver si tenemos alguna opción más. El partido ya está perdido. El partido ya está perdido. No perdemos nada, me parece a mí. Por darle al ultraofensivo. Chicos. Jugamos en casa, se supone. Ya tenemos el estadio completo hecho. De la obra que había marcado. Y nos vamos a quedar con las ganas, eh. Se ponen ellos de segundos. Nos vamos a quedar a 7 puntos del líder, el Atlético de Madrid. Una penita, eh. Ha estado con pocas opciones. O aparentemente con... Uy, 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 uy. Mayoral. Que esto no ha terminado. Mayoral, por favor, mételo. No juegas mucho. Mételo. Dame un empatito. Dame un empatito. Claro que sí. Borjita Mayoral. Muy buen empate. Borjita Mayoral la ha liado. Y mi Colenco no ha sabido quitarle el balón. Vamos ahí. Empatamos el partido. Nos sigue sacando distancia el Atlético de Madrid. Pero, oye. No es una derrota. No es una derrota. Para... Frente a un rival directo. Nos llevamos un buen punto. Nos llevamos un buen punto, chicos. Yo creo que es muy positivo este puntito. Muy contento. Y vamos allá. El español gana el Betis. El Betis de capa caída. A ver. Y quiero ver... No metió Asensio, pero bueno. Oferta de traspaso por Bryce Méndez. 23 millones. Bryce Méndez. Que no lo estoy poniendo. Está de suplentito. ¿Quieres irte? No le importaría irse. A Bryce Méndez. Pues creo que lo voy a vender. Vamos a vender a Bryce Méndez. 23 millones. Me viene bien para solucionar un poquito el tema del dinero. Y vamos a ver cómo nos quedamos. Harry Kane con 16 goles. Nos ha quitado ahí... Seguimos empatados. Pero oye. Yago Aspas líder de asistencia. Si no tenemos a nadie del... Tal jugador del partido más veces Harry Kane. Y Asensio mejor jugador con 9 con 2. De valoración, tío. Es que se sale. Fijaros que solo Harry Kane se mete. Todo el resto son jugadores nuestros. Tarjetas amarillas pues me alegra no estar ahí. Y tarjetas rojas también me alegra no estar ahí. Eso es muy positivo. Aunque tenemos ahí algunos que siempre le sacan amarillita. Contra el C, Vigo. Contra el Cartagena, Vigo. ¿Por qué pone Cartagena, Vigo? No lo sé. Vamos a darle... ¡Uh! Que empiece el mercado... El mercado de fichajes. A ver qué sale ahí. Oferta aceptada por Bryce Méndez. Se nos van a ir unos cuantos jugadores. Vamos a pasar un poquito. Vamos a alargar un poquito el vídeo. Vamos a ver qué pasa. Porque estamos a día 21 de diciembre. Traspaso acordado. Perfecto. Y no sé si se nos va incluso algún cedido. Vamos a ver. Joby lesionado. No pasa nada en este caso. Vamos a ver cuándo puedo entrenar. Ya que menciono lo del entrenamiento. Que no me acuerdo. ¡Uh! Sí puedo entrenar. Puedo entrenar. Y no he visto el vídeo del anterior entrenamiento. Bueno. ¡Ah! Y no puse tampoco el físico, tío. Estamos en temporada baja. De que no tenemos partiditos. Mira. Sube ahí Armer. Sube Rafa Martínez a 76. Qué valoraciones, chicos. Ángel Marín. Y tendremos también algún jugador jovencito aquí preparado, ¿no? Para ver si los fichamos o no los fichamos. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! El Rubén este. Rubén valoración 96. 101, ¿eh? Primer jugador que supera el 100, ¿eh? Creo que va a ser el único que fiche. Ojito. 16 años. Me viene espectacular. Me viene espectacular. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estarás aquí abajo? Oh, aquí me salen 99. Bueno, aún así es... ¿Es este? El que acabo... Sí. Es ese Rubén. Alucino. Porque en un lado pone una cosa, en otro lado pone otra. Tiene una química especial. Ojito con este jugador, ¿eh? Ojito. Ojito. No hay que descartarlo. Voy a darle ya el primer entrenamiento. A ver cuánto sube. No tengo moneditas. Pero... Ojito, ¿eh? Ojito. Lo voy a ir dejando por aquí porque quiero entrenarlo. Y a ver qué pasa en este mercado de fichajes, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta aquí, espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.